Música Saludos y bienvenidos a este resumen de Teleradio América. Acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos acontecidos a nivel nacional e internacional. Soy Jessy Hernández y de inmediato comenzamos con las informaciones. Música La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Villa Altagracia aplazó para el miércoles 28 de este mes a las 10 de la mañana el conocimiento de medidas de coerción contra el coronel César Mariñez Lora, superior jerárquico de la patrulla policial que el pasado 30 de marzo mató a una pareja de esposos de este municipio. El aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados Waldo Paulino y Cándido Simó, quienes representan el oficial alegando que necesitan conocer el expediente para poder defender a su representado. En otro orden, el Pleno de la Junta Central Electoral, en su sesión administrativa de este jueves, aprobó la resolución número 05-2021, que establece los montos de la distribución de la contribución económica del Estado y de los partidos y agrupaciones políticas para el semestre de enero-junio de este año 2021, de conformidad a la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral. La contribución económica del Estado asciende a la suma de 1.260.400.000 pesos. En otro orden, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, mostró su posición ante la reforma del Código Penal, manifestó este jueves estar de acuerdo con un referéndum para resolver el tema de las tres causales. Sin embargo, el presidente de la Cámara Alta dejó claro que a pesar de estar de acuerdo con el referéndum para resolver el tema del aborto y las tres causales, es un hombre de fe y que defenderá la vida ante todo. Se espera que la próxima semana se concluyan con los debates para así decidir o aprobar la pieza del nuevo Código Penal Dominicano. En otra información, el diputado Omar Fernández calificó como una responsabilidad histórica apoyar el proyecto del Código Penal que cursa en la Cámara de Diputados y que incluye una serie de sanciones importantes en la lucha contra el crimen de la República Dominicana. Fernández, quien también es secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, destacó este miércoles que el proyecto prevé más de 60 nuevos tipos penales que permitirán proteger la vida, propiedad y bienestar de la ciudadanía. En otra información, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció este miércoles que ya llegaron al país el lote de 500.000 vacunas Sinovac procedentes de China contra el coronavirus. Peña hizo el anuncio a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter donde señaló además que con esas vacunas se reforzará el plan Vacunate RD a partir del jueves. Mantenga la sintonía en Teleradio América, que vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, más informaciones en este resumen semanal. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Un total de 9.209 actas validadas fueron emitidas en el primer día de la ampliación del piloto del proyecto de eliminación del trámite de legalización que lleva a cabo la Junta Central Electoral en 15 oficiales desde el 5 de abril pasado. El mayor número corresponde a la oficialía de la Tercera Circunscripción de Santiago donde se emitieron 3.108 actas válidas en favor de ciudadanos que se evitaron procedimiento adicional que implica la legalización ordinaria. En otra información, el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana advirtió que podrían declararse en rebeldía si los funcionarios del gobierno de Luis Abinader continúan con la práctica ilegal de no pagar en los plazos correspondientes las prestaciones laborales de los servidores públicos que han sido cancelados en sus puestos de trabajos. Indicaron que están dispuestos a asumir con gallardía en base a la fuerza que corresponden como cuerpo legislativo para defender el derecho de los miles de ciudadanos a los cuales se les humilla al no pagar lo que por ley le corresponde. En otra información, como parte de las acciones que buscan garantizar la salud de todos los ciudadanos, el gobierno dominicano declaró este martes la problemática de la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas como un tema de seguridad nacional. En un desayuno encuentro con la prensa para informar sobre las líneas de acción, el gobierno junto a representantes del sector empresarial pidió la colaboración de los medios de comunicación y de la población en general para ayudar con esta problemática a aportar las mejores soluciones en beneficio de todos. Continuando con las informaciones, el ministro de la Presidencia y Consejo Nacional de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, afirmó que las instituciones que conforman el Sistema Dominicano de Seguridad Social tendrán una posición unificada respecto a la modificación de la Ley 87-01, la cual crea dicho sistema. Las declaraciones fueron emitidas por De Camps García tras participar en la primera reunión de trabajo conjunta de la Comisión de Gobierno Central que agrupa a instituciones del Sistema de Seguridad Social y la Comisión Bicameral del Congreso que estudia la modificación de la ley citada. En otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, regresó la tarde de este jueves al país tras su visita oficial a España desde el domingo y participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra. Recibieron al mandatario la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, también la acompañó al presidente Abinader, el canciller Roberto Álvarez. En otra información, el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, cuestionó la permanencia que ha tenido el campamento de las tres causales frente a la Casa de Gobierno. Debido a que la estadía de estos movimientos sociales impide a que otros grupos se manifiesten frente al Palacio Nacional. Fidel Lorenzo restó importancia a las críticas que han hecho los feministas sobre los supuestos atentados contra ellas a través de unos brownies, por lo que dijo que solo buscan acciones, solo buscan crear rumores y sensibilidad hacia ellas. En otra información, la Policía Nacional informó este viernes que junto al Ministerio Público investiga las circunstancias en las que dos conductores se enfrentaron utilizando armas de fuego en el sector 16 de agosto del kilómetro 10 de la carretera Sánchez del Distrito Nacional. El vocero de la uniformada, General Miguel Balbuena, indicó que en este caso dos equipos de Dirección Central de Investigación trabajan a fin de investigar, perseguir y capturar a los presuntos involucrados en este hecho. Ahora vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, más información en este resumen semanal. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el ámbito internacional, tenemos a Aneudis José. Adelante. Así comenzamos este resumen mundial donde más de 300 personas se realizaron protestas el domingo en Minneapolis, exigiendo el fin de la violencia racial. A ritmo del sonido del gong, las personas de origen asiática, latina, afroamericana y blancas estuvieron presentes en el lugar donde supuestamente perdió la vida George Floyd a manos de un agente de la Policía Nacional en mayo del año pasado. En Madrid, el Ministerio de Sanidad distribuyó el lunes más de un millón de dosis de la vacuna Pfizer entre las comunidades autónomas, de acuerdo con el informe de esa institución en su red social de Twitter. La titular del Ministerio de Sanidad, Carolina Darías, asistió a la recepción del nuevo envío de Pfizer-BioNTech en el UDS organismo. Estados Unidos escuchó con el aliento contenido los argumentos finales del juicio final contra el ex agente de la Policía Derek Chauvin, acusado de matar por asfixia a George Floyd antes de que el jurado se reúna para dictar un vedericto sobre cada uno de los tres cargos imputados y el temor que se desencadenara una nueva hora de protestas. Derek Chauvin, el ex agente de Policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo del 2020 en Minneapolis, Minnesota, fue declarado culpable este martes de los tres cargos que enfrentaba. Luego de la sentencia, las celebraciones tras el vedericto contra Chauvin por la muerte de George Floyd no se hicieron esperar. En Nueva York, correaron frases, mientras que en California se organizó una fiesta callejera y en Atlanta entonaron cantos. El gobierno de la India recompensó a un trabajador ferroviario, 660 dólares, por el asombroso rescate de un niño de seis años, tras caer de la plataforma mientras el tren se aproximaba. Las imágenes de video muestran a Mayur Scherke corriendo a través de los rieles poco después de que el niño cayese para subirlo a la plataforma del andén antes de salvarse a sí mismo a un segundo que el ferrocarril le arrollara. La policía alemana disolvió el miércoles una manifestación contra las restricciones por coronavirus en las inmediaciones del Parlamento, coincidiendo con la sesión dedicada al freno de emergencia que impondrá fórmulas de actuación unitarias en zonas de alta incidencia de contagios. En Bruselas, la Comisión Europea está ultimando una demanda contra AstraZeneca con la intención de llevarla el viernes ante los tribunales vergas por incumplir el contrato para entregar menos vacunas de las previstas y este jueves anunció que no le comprará 100 millones de dosis adicionales a los que tenía derecho. La emblemática puerta de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén registró este jueves fuertes altercados entre palestinos y la policía israelí tras una semana de tensión desde el inicio del ramadán y altercados entre israelíes y árabes. El Departamento de Estado elevó el nivel máximo la alerta para viajar a México y recomendó no hacerlo ante el aumento de los casos del COVID-19 y de la violencia, específicamente los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Finalizamos con esta información donde dos menores de 13 y 14 años respectivamente fueron encontrados con señales de hipotermia en una isla del río Bravo. Posteriormente declararon que llevaban 15 meses en México junto a sus padres, esperando poder solicitar asilo en Estados Unidos. En las internacionales, dentro del resumen semanal de TRANoticias, a Neodis José. En el deporte dominicano, los leones del escogido firman a Robert Corniel desde el béisbol de Japón. En el béisbol local, Fernando Tatis deja el puesto de dirigente en el preolímpico de béisbol para la República Dominicana y Héctor Bowe lo sustituye. En las grandes ligas, Juan Soto en la lista de lesionados por Tiron en el hombro izquierdo. En las grandes ligas, Francisco Lindor no está preocupado por el altibajos de los Mets en el comienzo de la temporada. Dine Elson Lamey abandona la salida de su debut de la temporada con molestia en el brazo de lanzar. La NBA aplaude la sentencia contra el policía que mató a George Floyd. Y en la NBA, Stem Curry asegura que tiene que ser el jugador más valioso de la temporada 2021. La relación entre Nike y Kobe Bryant llega a su fin tras casi 20 años. En el fútbol, Barcelona vivirá unos cuartos de final con 4 top 10. Y en el tenis, Novak Djokovic, número uno del mundo, disputará los cuartos al final del torneo de Belgrado. Y para finalizar, en las sociales, aquí tenemos a Rosy Berroa con el resumen de lo que ha acontecido durante esta semana. Para nadie es un secreto que además de sus hijos en común, Jennifer López y Mark Anthony mantienen una buena relación, por lo que el artista se ha refugiado en su ex esposo luego de la ruptura amorosa con su ex pelotero de grandes ligas, Alex Rodríguez. J-Love ha encontrado apoyo en el cantante padre de sus gemelos Max y Amy, así lo confirmó una fuente de medios de comunicación americana. La presentadora de televisión hispana, Cristina Saralegui, y su programa El Show de Cristina regresarán a las pantallas con un canal temático en plataforma streaming gratuita por Univision y Branding TV. Se trata del primer programa de entretenimiento de Univision que formará parte de la plataforma lanzada el mes pasado. El nuevo canal temático tiene por nombre Cristina y estará dedicado en exclusiva al popular programa de la presentadora de origen cubano. Y para finalizar, Noche de Tango en Buenos Aires. Los bailarines se pavonean a la perfección en el escenario del elegante barrio de Puerto Madero. Un dominicano en una mesa junto a otros amigos descorchan un vino en un auténtico éctasis de bienestar. Es allí, en ese ambiente musical tan lejano del Caribe, donde se impulsa la idea de ABN Bachata, la película que produce el cineasta Víctor Minaya, que tiene a Antoni Santos, el majimbe de la bachata, como hilo conductor de una historia de amor. Y así aconteció el mundo del entretenimiento. Les acompañó Rosy Berroa. Gracias, Rosy. De esta manera, concluimos el resumen semanal de Teleradio América. Será hasta una próxima entrega.